¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Infernalia Y bueno, pues estamos hoy con Ernie Brea, que... Bueno compañero, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Estoy volando, soy un ángel Y estamos también con Jesús Herón, ¿qué pasa compañero? ¿Qué tal? ¿Qué pasa compañero? Vamos al lío, vamos al lío Bueno, vamos al lío, lo primero de todo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer varias cosas Pero lo primero de todo es stamear un Tornidragon que llevo toda la serie buscando uno de buen nivel Y hemos visto que ha salido uno de nivel 120, aquí cerca Y es el momento de probar la efectividad de las mantis tameando, ¿vale? Voy a coger aquí lo que necesitamos primero Bueno, voy a reparar todas las cosas que tengo dentro rota Y voy a craftearme también Bambán ¿Bambán? Bambán, sí ¿Cómo se llaman los Bambán? Tamea Bambán Los Bambán se llaman, te lo digo Guden Club ¿Qué te parece eso? Garrote, tú En español Garrote El Garrote, tú A ver, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para craftear esto? Good y Fever Vale, esto está más que hecho, compañero ¿Dónde está la madera? Oye, pues a lo mejor no Vale, sí Aquí tenemos Good Crafteamos unos cuantos Bambanes Voy a craftear bastante Para que tengamos Vale, lo que quiero probar es que si se puede tamear bien Voy a dejar la silla esta Llevo aquí una silla Si se puede tamear bien Con... Con... O sea, básicamente Dándole manporrazo Porque... No sé Pienso que a lo mejor puede ser que le baje el porcentaje de efectividad del tameo No lo sé Hay que verlo ¿Qué haces con lanzas de estas todavía, Ernie? Coño, para señalar el camino En plan Vamos por allí Escucha ¿Dónde está? Cógete tú Un amante, Ernie Y te voy a dar bamban a ti también O sea que... Eh... ¿Cuál es el amante de más nivel que tenemos después? 190 y pico Don Ramiro Esta de aquí Don Ramiro Es verdad, ¿dónde está Don Ramiro? Pues a ver... O lo mataste No, no, no Don Ramiro está vivo Aquí está No, no está ¿Dónde está? Don Ramiro ¿Dónde estás? Y Ramiro A muerte ¿Dónde está Ramiro? Ernie ¿Me lo han robado? Me lo han robado ¿Seguro? Me lo han robado a Ramiro, tú Y Ramiro, tío A no ser que le hayan cambiado el nombre Aquí está, aquí está Está fuera ¿Qué haces fuera? Madre mía, Ernie Se deja ahí a Don Ramiro Qué rebelde Qué rebelde, de verdad Que está fuera Ay, Don Ramiro Siempre haciendo la suya Te meto dentro bamban, ¿vale? Venga, va Venga, bamban Yo creo que te sobran Me sobran Vale Eh... Después, aparte de esto Lo que queremos hacer Os voy a enseñar también El progreso que llevamos más o menos Con los... Bueno, el último día sabéis que estuvimos de pesca Y todo eso Intentando conseguir la gafa de visión nocturna Y vamos progresando adecuadamente, ¿vale? Pero poco a poco No voy a subir todos los episodios pescando Así que simplemente voy a enseñar Cómo va el progreso Tenemos, eh... Perlas negras 21 Que estas tres no se juntan con estas Porque son de antes de la actualización O sea, antes de meter el mod ese de los stack Ya tenía estos tres Y no sé por qué no se mezclan Después de Englej el 17 Que creo que necesitábamos 30 ¿Puede ser? ¿O cuánto? No sé, la verdad Y sustrato 6 Pero el Englej el lo que me ha costado coger Espérate Voy... Voy a mirar A ver... ¿Cuánto se necesitaba? Armadura Se necesita 30 de Englej el Y 15 de sustrato Vale El sustrato tenemos, creo, eh Voy a ver si se puede hacer Sí, el sustrato Bueno, el sustrato tenemos 6 Lo que tenemos son perlas Para hacer más sustrato Pero necesitaríamos oil Y... Sabia Que bueno, eso... Si da tiempo luego lo hacemos Pero lo que quiero hacer importante Hoy en este episodio Aparte de tabamear El dragón de tierra este Que, bueno, pues es este de aquí De hecho le voy a quitar la punta a este Para ponérsela a mi preciado Nuevo dragón Si es que lo tameo ¡Abrí! Sí Ahí ya está Deja de cerrar Vale, eh... Me voy a poner este Ponte las mierdas estas de pegar Ernie Los bambam Ah, que se los paga el bicho Eh, pero no Ahora hay que... Hay que tener cuidado, eh No le vayamos a dar... Sí, sí, vamos a darle... Vamos a darle poco a poco Porque si no... A ver, salte por aquí, compañero Y vamos A ver, no le des porque se gastan, eh Lo he visto por aquí, vale Bueno, lo hemos visto por aquí hace un rato Mira, bueno Un poquito más lejos Pero vamos Que tiene que estar por aquí cerquita Vamos A ver, vamos buscando por aquí por la zona ¿Dónde estáis? Ahí hay un canguro Madre mía, Ernie Ya nos has perdido Detrás de la casa Detrás de la casa, Ernie Impresionante hazaña Impresionante hazaña la vuestra Que os habéis ido ahí Os habéis fumado A ver, creo que... Vale, aquí hay dos O es uno o es el otro Este es nivel 28 Y este... Y este... Sé que uno era 120 por aquí, tío 120, aquí lo tengo Vale, este es el que teníamos localizado más o menos Hemos estado antes dando una vueltecita Y... Joder, hemos flipado La verdad es que estos son difíciles que salgan de mucho nivel, eh Me ha costado bastante encontrar uno O sea, bastantes episodios Llevo diciendo ya como 15 episodios que quiero uno de buen nivel Y... Y nada Ernie, ¿cómo vas por ahí? Estoy aquí, compañero Vale, vale Mira Le pegamos Vamos a pegarle No mucho, no mucho, no mucho A ver Vale Golpetazo Oye, mejor Chopito Cuidado que le haces mucho daño, eh Me mata Es que tengo mucho melee Hay que tener cuidado Oh, está huyendo, está huyendo Dale, dale, dale ahora Vale Está huyendo, viene a por mí Es desgraciado No, está huyendo, está huyendo Déjalo, déjalo No le deis más, no le deis más, eh Yo le voy a dar este A ver si lo duermo Vale, lo he dormido, lo he dormido Ahora hay que probar la efectividad Ya, ya, ya Esto, esto te da... Esto te da... Esto te da carne prime, ¿o no? Creo que no hay Espérate Le tiño con esto ¿Qué queréis? ¿Un canguro? Pues tomar un canguro Quiero carne prime ahora mismo Pero el morellato este lo da A carne prime, ¿no? ¿O sí? Aquí hay un... Aquí hay un... Mira, 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 Iván Vente aquí Aquí hay un para hacer Los de... ¡Hostia, hay un golem! ¡Un golem! ¡Cortas! Llevaroslo porque encima está al lado del notas Mira, el spawn este me tiene harto O sea, se ha cargado dos golems míos Un golem que ha aparecido ahí Nivel 88 también Oye, cuidado Alejadlo del este si podéis Oh, y un res Vale, un res por abajo, loco Se ha escondido se ha vuelto a levantar Vamos, vamos Vamos por el res Ve a alejarlos si puedo, tío Al este Espérate que me pongo los bampanes Que se me ha roto ya Dormimos Dormimos al res ¿Qué nivel tiene? No lo sé Ah, bueno, si queréis dormirlo a perrugazo Es nivel... Ahora te osigo O igual coge el barrio De una cuchilla de la cabeza 40 Eso no vale para nada Vamos a matarlo ¡Vamos a matarlo! ¡Puta! ¡Toma! ¡Muerto! Tengo 3 de Prime Yo tengo 30 y pico No te preocupes A ver, la cosa aquí es encontrar el Torni Aquí está, vale Vamos a comprobar la efectividad Porque a lo mejor Por hacer la prueba Hemos perdido El mejor Torni Dragon Que ha salido en la historia Pero... A ver Vamos a comprobarlo Hombre, se ve que está en la mierda ¡A la mierda! Cuidado, Ernie Están agresivos Oye, esto come carne premium, ¿no? Sí Vale, es que todavía no ha llegado Está a punto de llegar ahora Ajá Hombre, se ve un poco en la mierda Sí, en la mierda está Es que... El problema... ¡100% de tameo! ¡Perfecto, tío! Funciona Mira qué cara tiene, tío Qué guapo Funciona la forma de tameo El problema creo que es que Mis... Eh... Bichos tienen demasiado melé ¿Sabes? Para tamear con los bastones Bien, tío Ramiro pega unas leches tú como panes Pero oye, con la mierda al 100% Cuanto más melé Cuanto más melé Más duerme Sí Pero ya llega un momento que Como se suman En el este se suma El melé del golpe Más el melé del otro ¿Sabes? Del bambam Claro De su cuchilla, pues... Ahí ya un poquito de cosa Vamos, chavales Funciona, funciona Yo creo que se merece ahí un like Por el tameo que vamos a hacer ahora mismo De hecho Eh... No sé cuánto tardará Pero estoy por hacerme Mira, de mientras ¿Os quedáis aquí vigilando un momento alguno? Vale Sí, yo me quedo, si quieres Voy a recoger vallas Y... Eh... Voy a recoger cactus de estos Vale, los cactus ¿Cómo se llaman? Yo voy a tomar savia Sabia de cactus Que te voy a poner Toma, toma, Iván ¿Quieres la motosierra? Tengo una aquí No, 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 no te preocupes Si tengo aquí una motosierra, mejor ¡Ja, ja, ja! Un poquito, sí Seguro Eh, la mía es... Es morada, ¿eh? Este tío es que la apoya No sé si motosierra no tengo Pero... Eh... Con el este es que me lo cargo todo ¿Qué coño le he dado? Mira, pero si hay aquí un archi de estos perdido Te lo juro que están de... ¡Ocho nivel 92 era! ¿Te lo has cargado? El archi, sí Bueno, no pasa nada Si tengo uno también chetado Pero vamos Bueno, chetado Sí, tiene un 80, ¿no? Eh... Nivel 80 y pico Lo también Pero si era 90 y algo Lo que pasa es que ya la voy a dejar en la mierda Dándole sin querer, ¿sabes? Qué puto alucine, tío Bueno, lo que quiero hacer ahora Son unos mejunjes Eh... Para los de los dragones Que no nos vean Que esto es... Es un segundo, en verdad Madre mía, voy cargadísimo Es tradición ya, Iván, eso Vamos, que no se tamea esto Sube, sube Hasta las nubes ¿Será el día en que encontremos un dragón de nivel alto? ¡Buf! Seguramente no ¡Buf! Sería increíble Sería apoteógicamente perfecto Pero... He ido 20 veces Y no he encontrado una vez un dragón Encima lo encontró el Iscariote, ¿sabes? Necesito encontrar uno que no sea de veneno Y que sea nivel más de 100, tío O sea... Es que mis dragones son malísimos Y quiero ir a por la mantícora Pero con lo que tengo es imposible Ir a por la mantícora Así que... ¡Ojo! El otro día, Iván Encontré 216 Uno de rayos y uno de veneno Pero... No... No lo pude coger ¿Y eso? ¿Iba solo o algo? Iba solo Lo iba sin mejunje Lo intenté Y dije Bueno, espérate Me lo reservo para ahora Cuando esté grabando Y no estuve grabando O sea... Cuando volví ya no estaba Madre mía No sé si se habrá quedado alguien El... Enni, fuiste tú, ¿no? Enni No, no Yo no dije nada A mí no me es que estéis la culpa Enni, en que todos los días A robar huevos, cabrón Yo, todos los días entro Por las noches A robar huevos A robar materiales A todo el mundo Se los come Yo creo que a Enni se los come En vez de incubarlos El ladrón de infernalia Sí Me entro a comer huevos Eso era bastante extraño Olvidarlo Olvidarle de vuestras mentes A ver, le ha bajado un poquito también Ah, vale Que tengo aquí 9% imposible Sí, o sea Siempre baja A no ser que sea Kibble ¿Qué come? ¿Cuál será el Kibble Del Tornidragon, la verdad? Millo Eh, del Tornidragon Pues la verdad es que no tengo idea Si fuera de buitre Vamos a matar cosas Porque Agresivos Con esto más bien Vas a dormir, eh No va a matar Agresivos Y luego lo reviento Ahí ¡Bum! Lo revienta Eres un máquina, Arnie Oye, pues la Manti Probamos El otro día probamos el daño Si no habéis visto el episodio de ayer Chavales Buah, exagerado Probamos Fue cuando probamos el daño, ¿no? Ayer, sí Probamos el daño que tenían Los diferentes dinos Y la Manti La verdad es que Ojo que sorprendía, eh Pues ya, eh Y el cañón también sorprendía El cañón Hostia, el cañón La que liamos, tú Vale, pues vamos a esperar aquí Que se hagan unos mejunjes Y volvemos In a secón Compañeros Yeah Vale, ya tenemos aquí Mejunjes La verdad es que de sobra Voy a dejar que se sigan haciendo ahí A ver si Bueno, creo que ya se han gastado A ver, ya no se pueden hacer más Voy a apagar esto Necesitamos más Mejo Berry Pero voy a coger en otro momento Eh, os voy a dar a cada uno unos cuantos Bueno, yo creo que Voy a dejar aquí también en el frigo Porque no necesitamos tanto Con... Eh... Braulia, pobrecita Braulia ¿Dónde está, por cierto, Pegaso? Vale, aquí Pegaso 3.0 Pegaso está muerto ¿Cómo va el tornitum? Va, casi, casi Que está ya... A ver, ¿cómo está? Vale, Ernie, mira Te dejo dentro de mi Argentavi Eh... Puedes ir volviendo a casa, Ernie Y cogerte un Argentavi si quieres Pero primero mira dentro de mi Argentavi Que te deja el mejunje A ver, ¿qué me haces el lío? Pásamelo, Ernie Pásamelo Toma, toma Te lo pasa aquí el For Every Day Te lo he dropeado A ver que le queda esto, vale Le queda comer una vez, yo creo Y comer una vez que va a ser prácticamente ya Así que nos lo vamos a llevar ya el Torni para allá Y al pelo Torni, Dragon Ernie, que te adelanto Dios, me he cargado A un Gerboa Sin querer Pobrecito Maltrato de Gerboa Vamos, compañero Coma usted Coma Coma Va a comer ya Le queda Me voy con el golem, ¿tú? ¿Con el golem? ¿A dónde vas con el golem? Tío, a por dragones Vamos Claro A ver, voy a aparcar aquí a Ramiro No te escapes a Ramiro otra vez Rebelde Que era un rebelde Qué travieso Siempre Ramiro Cierra la puerta No me lo puedo creer Es que le queda comer otra vez, tío Pues nada Me voy con Berebere Se queda aquí el compañero Me cago en su vida, tío A ver, le podemos dejar Que no le va a pasar nada Bueno Bueno No me apetece dejarlo ahí, ¿sabes? En verdad Mi golem Aquí, al lado de mi casa Un golem se ha cargado a uno de mi golem ¿Sabes? Ya, pero bueno Este es mi Mi Tornidragon No se atreve nadie a matarle Claro que no, Ernie Pues, ¿qué hacemos? Vamos a esperar un poco Porque si no Bueno, chavales Uy, justo Esto ya está Escucha, Ernie Llévate a casa a Pegaso Si puedes detrás, ¿vale? Y me llevo yo al Al Torni para casita A ver Ahí vamos Ahí vamos, compañero Es que Voy a ver las estadísticas Claro, es que este ya empieza Con 1700 de vida Mil y pico de stamina 200 de melee O sea, es que ya Joder O sea, es que se nota muchísimo Si empiezas con esto de base Pues ya se puede subir bastante ¿Sabes? Iván Una cosilla ¿Ese es macho o hembra? Pues te lo digo ahora mismo Este es Hembra Tengo yo unos 120 aquí también En mi casa Y este le he veado A ver qué es Si fuese macho Está abriendo la puerta y todo, eh Esto ya es nivel Esto ya Flipas Sería muy Increíble No lo puedo ver, tío Porque el nombre de tribu que tenías antes Era muy largo Y tapado de macho o hembra Como eres tan malo, tío Creo que es macho Pon aquí, eh Espérate ¿Macho? Creo que es macho Voy a ir yo con el mío A ver si se enamoran Sí Qué lento es este bicho, tío En serio Eso sí que me gusta Dale velocidad Mira, mira cómo corre este, Iván A ver, baja Ojo, ojo Ojo La danza del aparamiento Baja, baja A ver si se va No, no Tengo que dártelo Ahí Te lo libero Sí Espérate Te lo libero Cogelo Mira cómo beben las colas Eso significa algo Sí, sí Perfecto Perfecto Madre mía Cuando lo tengamos le vea A tupe Vamos a hacer aquí un hijo Lo gasturaste 120 también 120 Está mejor Casi Dios Menudos bicharracos Nos vamos a hacer tú Liberámalo, Erick Este es el único que defiende mi casa Todavía Que te lo liberes Ese es para mí Danas mías Ahora No, ahora es mía Ahora es mía Ahora A ver Te lo enclameo Bueno, te lo enclameo aquí A ver si tú eres malísimo Ernie Enclameando No sabes Ahora lo mata Ernie, ¿sabes? Anda que Anda que Anda que Ernie Bueno, vamos a dejar esto aquí Venga, que está dentro de la puerta Y nos vamos a por lo de los dragones ¿Tenéis ya los dos mejunjes? ¿Todo? Tenemos los mejunjes Tenemos dos Madre mía Este tameo Este tameo sí Este tameo sí Mira, es que el otro lo tengo aquí Lo tengo chetado Yo creo que a tope Porque si es que lo capturé en el segundo episodio Este lo tengo desde el segundo puto episodio ¿Sabes? Doscientas velocidad Cuatro mil de vida Si es que No tiene nada Lo único que le he subido es vida y velocidad Lo demás ya lo tiene igual el otro Tú te crees Tú te crees Bueno, bueno Vamos a por dragones Dejamos los Tony Dragon Y vamos por dragones Por supuesto Por supuesto Vamos a por los dragones, compañero Venga Dios Y esas luces de ahí ¿Quién coño hay ahí? ¿Qué luces? ¿Dónde? Ya no se ven Estaba viendo como bengalas, tío Yo sigo a Jesús ¿Qué ha pasado? ¿Ah, sí? ¿Hay bengalas? Ahora sí, yo Ahora sí Yo el que está tirando las bengalas Pero las bengalas moradas son tuyas, Iván Pero yo no veo mi Ah, vale Ahora sí son mías Pero es que por el camino Habían más, ¿sabes? A ver, aquí hay un... ¡Hostia! Un dropeo rojo y chetao, hijo Hostia, está aquí uno esperando Hola ¿Quién es? Eh, buena Eh, ¿qué pasa, compañero? Te he perdido, jazú ¿Qué pasa, jazú? Es que he pegado un lagazo ¿Qué haces ahí? Cogiendo el megadropeo, eh, compañero ¿Pero qué? ¿Qué dropeo rojo? Yo he venido por él, ¿sabes? Claro No sabía que estaba de aquí ¿Qué ratón? Digo, hoy que está el día tranquilo Vamos a coger ¿Esta tónico, pero si es azul? Tú sí que eres un puto ratón, compañero Que ya la he cogido Madre mía, qué hermosa es Es hermoso, eh Está pegándolo en el lagazo Bueno, me voy a ver si encuentro algún puto dragón Eh, ¿qué más viene? ¿Pero qué ratones? Dejad los dropeos Lo cazo Comparte Lo veo ahí que se engan... La, 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 la Se ha enganchado con el ganchito, ¿sabes? Para coger el dropeo Hay un ratón El loro El loro Vale, estoy llegando al principio de la brecha, eh Voy a tirarme los mejores ya Uno para mí Y otro para mi amor Y otro para mi Yo todavía no he llegado Por favor Que hoy encuentre un fucking... Yo es que sería mega feliz, tío Encontrando un... ¿Y ves? ¿Ciento qué? ¿Ciento 50? Hombre, si lo encuentro a 150 ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Ya no soy mega feliz Soy increíblemente, épicamente feliz Bueno, va, tranquilo Con encontrar uno de nivel 100, tío Es que te prometo que me vale Vale, voy a entrar, eh O sea... Voy a entrar Yo ya estoy dentro Tomate los mejunjes, eh Me los tomo ya Remote Y remoto Para adentro Como una moto ¡Vamos! ¡Qué máquina la rima, tú! Increíble Es que sí, impresionante Eres impresionante, Ernie Vale, a ver Vale, a ver Aquí huevo de veneno Ojo que Si no tengo buen nivel Me lo guardo para intercambio Nada, nivel 24 Como que lo dejamos ¡Para intercambio! A ver si pillo uno bueno de veneno Y encuentro alguien en el server Que tenga uno bueno de otra cosa que quiera Pues... Intercambio Claro Eso es ¡Aro! Lo cambio por un huevo de buitre El trueque de toda la vida ¡Coño! Mira que hay un huevo de veneno, eh ¡Ojo! ¡150! Me meto aquí en un nido y no hay nada Ya, te he visto ¿Queda buge... ¿Bugation? Chavales, algún día será nuestro día Algún día A ver, por favor Estoy más bugeado que la leche Flipante, tío El compañero va más rápido que yo, eh El señor Forever Señorita Forever, mejor dicho 500 de velocidad 500 de velocidad Este lo he chetado solo a velocidad Huevo... Nivel 24 ¿Lo cojo? Ese no lo cojo ¡Eh! Huevo eléctrico, huevo eléctrico ¡Ojo! ¡Tidao! Que te da un calambre Nivel 20, tío ¡Qué puta mierda, hijo! ¡Hala, que vienen todos a por mí, hijo de puta! Normal, pues es el huevo Mira, Iván, justo aquí donde estoy yo Hay un huevo flotando en el aire ¿Y qué nivel tiene eso? Escúchame, que me quieren hacer a la brasa No lo sé ¿Me está visto la brasa? Lo tiró Chakbe Y se ha quedado ahí volando El huevo ¿Y el huevo? ¿Y el huevo? Nivel 12 es Supuestamente está podrido Se pudre él, cero segundos Pero no es quien lo coja Está bugadísimo Huevo verde, a ver Tengo un azul Nivel 20, seguro ¡Ojo! ¡Ojo! Mierda, tío Es verde Pero bueno, 116 Tengo que cogerlo, ¿sabes? Me lo llevo aunque sea para intercambio Pero vamos Nivel 20, tú, también Este, el que me has dicho justo Mira, lo cojo, tío Yo cojo todos los huevos Oye, ni que tengo que estar los huevos ¡Eh! Es que, coño Quiero, quiero Hacerme un dragón Creo que se me ha spoileado Al cogerlo, tío No llevamos sal ninguno, ¿eh? Te lo puedes creer, tío Te lo puedes puto creer, tío Que me sale uno Nivel 116 Es del único Del que no quiero Y encima lo cojo Y se spoilea Menos mal Que no ha sido uno de fuego, ¿eh? Y va Tío, flipa Pero eso me servía para intercambio Y todo Un, la leche ¿Cómo te gusta los truques, macho? Es una cosa Yo flipo Aquí no hay nada, ¿no? Yo es que me voy a retirar De la recolecta de dragones En este server, ¿eh? Salen todos iguales Es que he buscado millones de veces, tío A flechazo, ¿vale? Tenemos que tirar un dragón a flechazo Claro, o sea No se puede tamear uno No Directamente No se puede tamear Hombre, si no No tendría sentido Lo de los huevos, compañero Claro No sé Pero se me ha quedado topilla el juego, ¿eh? Aviso Es lo que pasa Cuando juegas Mientras renderiza Efectivamente Te habrá llegado al final Del renderiza Y te está petando Aquí no hay nada, tío Nada de nada, ¿eh? Estoy flipando Te lo digo en serio O sea, es que nunca encontramos nada, macho Nada de nada Vale Mi Argentavis tiene hambre O yo No, yo tengo hambre No, mi Argentavis tiene hambre Yo tengo hambre Cómete un huevo, yo Cómete un huevo Me voy a comer los huevos O sea, que los huevos dan mucha vida Dan mucha comida, ¿eh? ¿En serio? Ah, mira El huevo volando, ya lo veo El verde Hola Ay, 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 que vienen Que me atacan Joder puta Que me atacan, tú Nada, tengo un mazo de cactus Nada, yo estoy volviendo a la zona Pero Es que Nos vamos a ir ya ¿Cómo le vas a dar? El ending es la única persona Que le va a dar cactus A la Argentavis No, no, no A mí, a mí, a mí A la Argentavis No, por dios Ah, vale Es que es una máquina Come de lo que se le ofrezca Por eso sobrevive tanto Ya está en máquina Come de lo que le pongan delante Un tronco de madera Pa' dentro Vale, yo creo que vamos a abandonar Vamos a abandonar esta zona ¿Qué te parece tú? Tu Torn y Dragon Lo tienes subido al máximo, Jesús Sí 378 está Pues lo que voy a hacer Voy a empezar a entrenar el mío A ver Aquí no hay huevo, ¿no? Voy a empezar a entrenar el mío un poquito Nos vamos por ahí de aventura Si queréis Con los Torn y Dragon Si hay algo chulo Pa' tamear Se tamea Con el Torn y Dragon Y si no, pues A matar y a levearlo Porque quiero hacer un huevo de ahí, tío De hecho De mi Argentavis Ya debería hacer un huevo, ¿sabes? A ver Los tengo a tope, ¿no? Bueno, creo que No tengo lo que Macho No sé si son los dos machos O los dos hembras Pero Creo que Iscariote tiene por ahí Uno de buen nivel Que a lo mejor Podemos hacer algo chetado, ¿eh? Bueno, a ver Voy a hacer una monta De Torn y Dragon Para poder ir los dos Compañero Que el otro lo deja sin monta Básicamente Y nos damos un paseíto El otro está a tope Pero bueno Lo que quiero ver Quiero ver lo de los Argentavis, tío A ver qué Argentavis tiene Iscariote Porque los otros son los dos hembras O los dos machos No me acuerdo A ver ¿Dónde está nuestro Argentavis? ¿Está visto? ¿Dónde estás? ¿Está visto? Vale El mío es male Y el tuyo también Bueno, Ernie Los dos nuestros serán males Voy a ver Qué nivel tiene aquí Tiene que tener algún Argentavis chetado, tío Sería la clave hacer un huevo, ¿sabes? Pues sí ¿Dónde tiene este? ¿Dónde tiene este o Argentavis? Vale Claro, estos Argentavis están chetados Pero es que ya si nos ponemos Y hacemos más Argentavis O sea, podemos conseguir una auténtica locura, ¿eh? Aquí Argentavis nivel, yo que sé 700 O yo que sé 700 mil millones Ahora Es tener mucha paciencia Porque que salga un huevo alto Es complicadísimo ¿Qué? Ha muerto Está casi, ¿eh? Ernie No dejes de darle, please Y está muerto Te imaginas que se muere de repente Y muerto ¡Ah, un mosquito! Me pinchan Ahí está No, ha cagado Espérate, le queda un poco Le queda un poco Eso sí es Ahí está, ahora sí Ahora sí Vale Quitarlos ya de No sé si tiene frío o calor Voy a ponerlo aquí un momento A ver Tíralo Anda, mira El alimantra tiene un huevo, Ernie Oye Hacer que no se muevan ¿Cómo hago que no se muevan? Si tiene huevo el alimantra Guardarlo por ahí A ver A ver Cabrones Que en cuanto se silbar Se va a ir a tomar Tiene calor, ¿eh? Ernie Tú eres el experto, Ernie Que huele a la puta ¿Cómo era, tío? Que no puedo Acondicionado No tengo 10 dedos ¡Eh! No tengo 10 dedos Para darle a todo Ah, no se escapa No se escapa Aunque suelte ¿Dónde tenía el iscariote? Aquí, ¿no? Era Pero ¿Qué caso tiene este hombre aquí? ¡Cariote! ¡Cariote! ¿Qué pasa? Escucha ¿No tendrás tú por aquí Los aire acondicionados o algo? Hola Sí, aquí Ven ¿Dónde? Oh, qué grande Gracias Es que acabo de poner Un huevo de Argentavi Ok Por ser aquí Si quieres Vaya Estáis saliendo en directo ¿Algún saludito o algo? ¡Hola! ¡Qué pasa, compañero! Mira, mira Mira los padres De mi Argentavi Levantame ¡Leguantame! A ver, aquí no se solle por el ruido Esperamos un momento El Ernic se ha dormido Es que teníamos A pensar ¡Leguantame! 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 A las personas Zonas 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 A las pércoras y cariote este se quema ya que es mi levántate y cariote o me levantas o te quemo la mansión están aquí en directo sabes vamos vamos como caen como pajarillos para que lo vean todos los suscriptores es un día normal en infernalia o sea como nos pasamos las tardes oye hijo de puta de levantar oye que se ha dormido aquí darme me joder rich hola tío es que que mas personas hay aquí pero a ver dejar de tirarme de ardos ya no he dormido tu no he dormido hasta el gerbo tu hasta el gerbo ojo que me levanto eh que hijo de puta hijo de puta quien me ha dado hijo de puta despertame puto gringo mira un papo ya estoy tengo un papo en la cara hijo de puta hijo de puta a volar a volar que se quema y vuelo pikachu esta durmiendo tambien mira como es bueno ah 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 socorro socorro me voy 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 es una bombilla es una idea pobre pikachu tío eh cabrón dios vaya calambrazo me han pegado loco a eso voy a eso voy a eso voy tres 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 argentavis loco uno por mi tres coge uno coge uno oye ladrones que son mio no tengo carne sabes asi de guay espera que os lo os traigo un comedero aqui Bueno, chavales, pues los tenemos Por aquí, trío de Argentavis, nivel 250, que bueno, creo que es Como, más o menos como me salió El otro, yo creo, no lo sé, no lo sé Es que no me acuerdo bien, pero más o menos por ese estilo Eh, lo que podemos hacer es que De esto seguro, uno va a ser hembra Y ya vamos a poder reproducirlo y hacer Ahí súper chetado Oye, cuidado Mis pájaros, ¿vale? Que te meto Bueno, mis pájaros, te los dejo aquí, que me los cuides De momento, ¿qué te parece? Vale, en cuanto sean bebés, mete carne aquí Anda, ya que estás Vale, vale, mira, te traigo carne Eh, voy a meterles carne A cada uno Métele y luego cuando sean adolescentes ya comen De ahí, y luego ya los sacaremos Abriendo las puertas y ya está No, eh Jesús, va cabrón, que estoy en directo Y así no veo una mierda, tío Bueno, les dejo la carne por ahí entro Le he dejado carne a ellos dentro, ¿vale? Ya con que luego tengan el comedero Eh, métesela Si tienes, métesela Que coman prime Sí, sí Joder, que más suena Jesús, cabrón Vale, bueno, pues yo los dejo aquí Que me los cuidéis, ¿vale? Bueno vecinos, nos vamos Ok Venga, nos vamos ya Adiós Adiós, hasta luego Adiós vecino Bueno, pues yo creo que con esta locura Ya lo vamos a dejar por aquí Porque si no se va a hacer el episodio mega largo En el próximo episodio saldremos a entrenar el Torni Dragon De hecho lo entrenaré yo también un poquito fuera de cámara Y bueno, pedazo de trío de Argentabi ha salido O sea, flipa, ¿eh? Así que nada, pues esperemos simplemente que os haya gustado Que si es así, reventéis el botón de like Favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós